Música Virxut Moray Berabotay Virxut todos los presentes, tanto en forma presencial como en forma virtual Vamos a transmitir un breve mensaje el día de hoy Como dijo mi hermano James Ra, sensibilizar un poco los conceptos que hay veces No los desarrollamos, no los destacamos en nuestro corazón Y eso nos provoca un poquito pasar por alto o tal vez despreciar Y de alguna manera no dedicarse a lo que Dios espera de cada uno de nosotros Está escrito que cuando Cain mató a Hebel En ese momento, Akadosh Baruj Hu le reclamó a Hebel Y le dijo estas palabras Las voces y las sangres en plural de tu hermano me están gritando desde la tierra Pregunta Rashid ¿Por qué dice en plural? ¿Por qué no dice en singular? Deme ajija es en plural Y debería de haber dicho Dam ajija La sangre de tu hermano Mas no las sangres de tu hermano Dice el comentarista Rashid Cuando Akadosh Baruj Hu le reclamó a Cain No le reclamó nada más que mató a Hebel Sino mató a toda la generación futura Que iba a salir de Hebel Cuando una persona se mete con el otro No se está metiendo nada más en su vida Sino se está metiendo en toda la trascendencia futura Que la persona tiene debajo de él Cada Yehudí no es único Cada Yehudí representa toda una futura generación No somos uno Ni únicos Somos aquellos que cada uno en forma particular Va a formar todo un futuro Y la responsabilidad que tenemos Sobre cada Yehudí es enorme La causa y el efecto de todos nuestros actos Sobre cualquier Yehudí es enorme Porque no es nada más sobre él Sino es sobre todo lo que representa Y lo que está a su alrededor Como dice el comentarista Rashid Aoreg Nefeshahatme Israel La persona que Bar Minan elimina un alma Le alam Israel Oregnefashotrabot Él está eliminando muchas almas No nada más está eliminando una sola alma Y debemos empezar a entender el valor De lo que significa un Yehudí Hay una argashah Hay un sentimiento en la Torá Cuando la Torá define Y hace un censo De todos los que habían en Am Israel La Torá dice estas palabras Cuando Yaacob Abinu bajó a Mitzrayim Setenta almas bajaron Dice la Torá Y los hijos de Dan ¿Cuántos hijos tuvo Dan entonces? Uno Y como la Torá lo refleja Los hijos ¿Cómo que los hijos? Si nada más tuvo un solo hijo Volvemos a la misma idea Un hijo no es un hijo Un hijo es una generación futura Que no tenemos idea ¿Qué representa? Para que tengan una idea Viñamín Tenía diez hijos Diez Viñamín Dan ¿Cuántos hijos tuvo? Uno En el futuro censo en el desierto Viñamín que tenía diez hijos ¿Cuántas generaciones tuvo? Cuarenta y cinco mil seiscientas ¿Y cuántas tuvo Dan Teniendo un solo hijo? Sesenta y cuatro mil Quiere decir que le llevaba Mucho más A Viñamín Teniendo que Un solo hijo Entendemos que representa Un hijo Una vez le preguntó Una persona al otro ¿Cuántos hijos tienes? Le dijo Tengo ocho hijos Le preguntó ¿Y tú cuántos tienes? No hombre Te llevo mucho Si este tiene ocho Y el otro le lleva mucho ¿Cuántos tienes? No Doce Once Trece Le dijo Yo tengo nueve ¿Tienes nueve? ¿Y me llevas mucho? La respuesta está muy clara Tú piensas que los hijos son bolillos ¿O son teleras? ¿O son limones? ¿O son huevos? No Un hijo Es una vida Familia Futuro Un mundo Un hijo no es uno más Un hijo no tenemos idea Cuánto puede llegar a trascender Como Dan Como Dan Que tuvo un hijo Y tuvo mucho más generación Que Viñamín Que tuvo diez Y viene la Torah Y nos enseña Tienes que tener cuidado Cuando te metes Con uno De Am Israel Una fuente más Dice la Mishná En Maseget Sanedrín Cuando llegaban dos testigos Para atestiguar Sobre una persona En un tema delicado Como Shabbat Como idolatría Bar Minan se fue Con una mujer prohibida Y Dios no lo quiera Es un tema De Hayab Mita La pena máxima Llegaba el Sanedrín Y le decían a los testigos Ebe yodea Quiero que sepas Que el juicio De Económico No es el mismo Que estás atestiguando En estos momentos El juicio económico Cualquier error Se regresa Se puede reparar Sin embargo Cuando estás atestiguando Un testimonio De vida o muerte Estás jugando Con su sangre Con la sangre De sus hijos Con la sangre De sus nietos Con la sangre De sus bisnietos Y con la sangre De todos aquellos Que vienen en el futuro Y entendemos Nosotros Que significa Un alma De Am Israel Cuando hablamos Nosotros Queridos hermanos De este concepto Que se llama No nada más Es amar a un Yehudí Es amar a todo Lo que representa Es amar a todo Su futuro Es amar a toda La parte Futura Que realmente Va a salir De él Sabemos Sabemos Quien fue Abraham Avinu Y sabemos Que Abraham Avinu Fue único Pero ese único Hoy que representa Todo Am Israel En el mundo De quien vino De una sola persona Entendemos Cuanto debemos De invertir En forma positiva En una persona Ahora vamos A la otra parte Dice La tefilah En Musaf De Rosh Hashanah Cuando hablamos En la parte De Zihronot Que Dios Recuerda Todo lo que hizo La persona Durante el año Y durante toda la vida Ahí está escrito En la tefilah Ataz Dojeret Kolam Ifal Boreolam Tú no recuerdas Nada más Lo que hicimos En forma particular Si comí algo Que no debo Si profané Shabbat Si tal vez hice Cualquier cosa Que tú No querías Que haga Sino tú Recuerdas Todas las consecuencias Que provocaste Por medio De mi acto Si una persona Llega Y le contesta Feo A uno Lo pone De malas Llega A su casa Y llegó De malas Le grita A su esposa Le grita A sus hijos Se pone De malas En el negocio Todo Por una Ofensa Boreolam No nada más Va a tomar en cuenta Lo que tú Ofendiste al otro Va a tomar en cuenta Lo que la esposa Se hirió Porque lo pusiste De malas Boreolam Va a tomar Lo que provocaste Que sus hijos Sufran Porque lo pusiste De malas Boreolam Va a tomar en cuenta Lo que en el negocio Le descontaron Porque cuando se puso De malas Tal vez insultó O llegó tarde Y te lo ponen También Y te lo abonan A tu cuenta Tú tienes idea Lo que significa Una palabra Tienes idea Lo que significa Un acto De lo que tú haces Rabotai No jugamos Con una persona Jugamos Con muchas cosas Que hay detrás De esta persona Y por lo tanto Si tú sonríes Y pones De buenas A una persona Y lo amas Y le demuestras Cariño ¿Sabes cómo Llegaría a su casa? ¿Sabes de qué forma Funcionaría su casa? ¿Sabes de qué forma Se desarrollaría Su negocio Y su trabajo Al ponerlo De buenas? ¿Sabes de qué forma ¿Sabes de qué forma Detrás de él? ¿Sabes de qué forma Van a estar debajo? Todos aquellos Que van a influenciar Con su sabiduría Con la inteligencia Con el optimismo Todos aquellos Que están detrás A ellos Les estoy hablando No tengo Veinte alumnos No estamos aquí Cien personas Estamos hablando Con miles De todos aquellos Que van a venir En un futuro Tenemos idea La responsabilidad Que tenemos Con cada Yehudí Esta reflexión Queridos hermanos Nos las debemos De llevar mucho En el corazón Y empezar A comprender Qué significa Sinat Hainam Y qué significa Veahavta Le reajá kamoha Para terminar Quiero nada más Por parte de la Kehila De una institución Que Baruch Hashem Se juntó Desde la pandemia Llamazón Hicieron Una gran labor Durante la pandemia Para mantener Muchas familias Alegrar familias Mantener Y darles comida Los gastos Se juntaron Desgraciadamente Desafortunadamente Mucha gente Solicitó Y tocó puertas Y ahora Tienen un proyecto Maravilloso Un proyecto Que se llama Comparte Comparte Significa Comparte Lo que puedas Comparte Lo que tengas Y sé Partícipe Como dijo El Hafez Chaim Participar Y ayudar No es nada más De la gente Grande Económicamente Es de todos Y todos Podemos llevar A cabo algo En todos los Establecimientos De Kashrut Tanto en Tanto en Tanto en Tanto en Coser Palace Wendy's Etcétera Cada vez que una Persona compre Le van a ofrecer Una tarjeta Puede ser 50 Puede ser 100 Puede ser 150 Esa tarjeta Es directamente Un donativo Para toda la gente Necesitada Ahorita que vienen Las fiestas Mayores Rabotay Familia que se Alegra En Rosh Hashanah En Sukkot No los alegraste A ellos No te equivoques Alegraste A todos Los que vienen Posteriormente A ellos Les estás Dando Una jerarquía De tener Una familia Formada De tener Una familia Sana De tener Una familia Construida Una familia Con valores Cuando uno No tiene Parnasá No tenemos Idea Como se Descuadra Todo No tenemos Idea Los hijos Como se sienten La futura Generación De esa familia Cuando está Descuadrada Que puede salir De ellos Tenemos El sentimiento Y la obligación De comprender Que hacemos Cuando donamos Que vamos a provocar En un futuro Cuando tengamos 120 años De vida Allá arriba Nos van a enseñar Y no tenemos Idea Que nos van a enseñar Y de repente Nos van a decir Esta familia Es tuya Es tuya Yo voy a decir Que esta es mía Pero cuando veas Bien el cuadro Como dice la Gemara En Masegeta Anit Vas a contestar En Si Es mía Porque yo apoyé Para su formación Yo apoyé Para su futuro Yo apoyé Para que tengan Un poquito Un poquito De Este De De Autoestima Para que puedan Salir adelante En la vida Y no tenemos Idea Cuanto podemos Lograr Con un poco De donativo Para que en un futuro Estas familias Tengan El mismo provecho Que cada uno De nosotros Estén al pendiente De este donativo Que les van a ofrecer Va a ser directamente En pago En los establecimientos Y se va a ir directamente A esta gran organización Le Mazón Platicamos el día de hoy Y tratamos de sensibilizar Cuando te metes Con un Yehudí Cuando hablas La sonara De un Yehudí No jugaste con él No nada más Lo indignaste a él Indignaste todo Lo que va a representar Detrás de él Cuando quisiste Quitarle algo No se lo quitaste A él Se lo quitaste A su esposa A sus hijos Y a sus futuras generaciones Esto Nos debe de sensibilizar En entender Cuánto podemos Bar Minan Hacer De forma negativa Y cuánto podemos lograr De parte positiva Y ten Hashem Que Boreolam Nos permita Entender lo que vale Un Yehudí Y me despido Para darle la Palabra A nuestro querido Raba Rashi De la Keilah De Magén David Ha Ham Shalomot A Will Shlita Hashem Para seguir Viendo por tantas Y tantas familias No sabemos Cuánto carga En sus hombros Y cuánto En causa y efecto Ha habido Por su presencia Pero quiero decirles Una frase Ojalá Que amemos A Dios Como Dios Ama Al más Rashá De Am Israel Dios ama Mucho más Al Rashá De Am Israel De lo que tú Amas a Dios Comprende Y entiende El valor De un Yehudí Sánchez Liráot Bnechamad Sion Y Bnechamad Yerusalem Amén Amén Amén